amigos de videos bolivia les presentamos esta noticia sumamente delicada el jefe de la bancada del movimiento al socialismo en la cámara de diputados andrés flores hace una denuncia sumamente delicada dice que juan ramón quintana llamó para advertir que el gobierno de luis arce durará hasta mayo del dos mil veintitrés que están organizando contra el gobierno nacional será que estas advertencias vienen desde el ala radical de evo morales escuchemos esta denuncia y luego continuamos estamos en estos momentos en un contacto directo con el jefe de la bancada del más en la cámara de diputados el asambrista andrés flores a quien le damos la bienvenida diputado es cierto no es cierto usted me dirá que el ex ministro de la presidencia juan ramón quintana había realizado algunas llamadas telefónicas y había advertido que el gobierno del presidente luis arce iba a durar hasta mayo del año dos mil veintitrés le pregunto esto porque el mandato del presidente arce es hasta el año dos mil veinticinco cuando los bolivianos volvamos a ir a las urnas antes de eso de que un presidente se vaya sin duda alguna o se va porque le dan un golpe de estado o porque renuncia a su cargo buenas noches diputado buenas noches un saludo a través de este el televisivo a todo el pueblo oliviano hermano junior prácticamente con mucha pena hemos estado recibiendo informaciones vamos a guardar el nombre del hermano porque justamente no eh mira eh nuestros ex ministros que nos atacan día a día como a los diputados también a nuestro presidente luis arce catacora y a nuestro hermano david choque banca eh justamente queremos aclarar al pueblo oliviano eh ministro ex ministros quintana y romero ellos querían que continúe el conflicto en santa cruz y prácticamente dar un golpe a nuestro gobierno por lo tanto yo creo que y hoy nos dicen que somos traidores porque sus planes de el quintana y romero fracasó con esta aprobación de ley por lo tanto eh vamos a guardar en reserva a nuestro bar no el señor quintana dijo que el mandato del hermano luis arce catacora se termina el dos mil veintitrés en mes de mayo por lo tanto yo creo que eh sepa el pueblo oliviano no si bien y este esta gestión de nuestro gobierno dos mil dos mil veinte que hemos recuperado de un golpe de estado no y este señor es cuando traicionaron simplemente pedir al señor carlos rumero que explique eh cómo traicionó a nuestro compañero evo morales cuando era presidente del dos mil diecinueve simplemente pedirle ¿No? El señor Ramón Quintana cuando se escapó en la embajada mexicana lamentablemente y hoy son salvadores lamentablemente con mucha pena yo digo y hoy que nos atacan a la asamblea legislativa tanto a nuestro presidente ¿No? Y hoy dándonos un término que el mandato de nuestro hermano Arce se termina en dos mil veintitrés en mes de mayo. ¿Cómo se entiende eso diputado Flores? ¿Cómo es posible que el mandato del presidente Arce termine en mayo cuando constitucionalmente el mandato del presidente Arce termina el año dos mil veinticinco después de ir a elecciones presidenciales? Es decir usted eh considera que detrás de todo esto se está tratando de desestabilizar la gestión del presidente Arce porque lo lógico sería que la oposición vaya a desestabilizarlo ¿No? No quienes son parte del MAS o son o fueron parte de del gobierno nacional como tal porque gracias a la victoria de Luis Arce es que Quintana sale de la embajada de México gracias a eso es que Romero también vuelve otra vez a retomar la normalidad en el país gracias a eso es que Evo Morales vuelve de Argentina y gracias a eso es que muchos otros han vuelto desde el exilio ¿No? Mira yo no puedo detallar más de fondo si son del instrumento político o son invitados ¿No? Creo que son invitados el Quintana y el Romero y hoy mira imagínense que un gobierno democráticamente hemos recuperado por más de cincuenta y cinco por ciento de votación el pueblo oliviano confió a nuestro hermano Lucho Arce hoy quieren mandar el quieren cortar el mandato por lo tanto sepa el pueblo boliviano ¿No? Es por eso yo no voy a entrar mucho a detalles si bien son del instrumento político o son invitados hoy con mucha pena ¿No? Pero nosotros como legisladores nuestra atribución es trabajar la recuperación económica de nuestro país a la cabeza de nuestro hermano presidente Lucho porque hermano Lucho es una gestión de gobierno del instrumento político quien también confía el pueblo boliviano. Ahora a quién le habría dicho esto el ex ministro Juan Ramón Quintana diputado Andrés Flores a un diputado un senador a un dirigente a una organización social ¿Cómo logra usted tener esta información? Lo vamos a manejar en reserva no vamos a dar nombres ¿No? Y hoy está junto con nuestro gobierno central trabajando ¿No? No vamos a dar nombres de ninguna manera vamos a cuidar al hermano porque ha estado llamando constantemente constantemente ¿No? A a nuestros hermanos por lo tanto yo creo que esto ya conoce el pueblo vía hay eh grupos o que están trabajando en ministerios hasta estos grupos hablando de que eh hay que sumarse ¿No? Que ya van a venir las elecciones del dos mil veintitrés imagínense ¿No? Entonces por lo tanto yo creo que ellos simplemente han vivido en la política muchos años prácticamente hoy ya quieren retornar rápidamente pues ¿No? El señor Quintana y el señor Romero por lo tanto yo creo que denunciamos al pueblo vía yo quiero pedir hermano y Junior no vamos a dar nombres pero sí está juntamente con nosotros eh trabajando eh acompañando también eh nuestra gestión de nuestro gobierno ¿Qué le diría a usted diputado Flores al señor Juan Ramón Quintana si es que lo está viendo y si es que ha escuchado o escucha estas sus aseveraciones ¿Qué le diría eh teniendo en cuenta que usted dice que el señor Quintana ha dicho que el presidente Arce se va el en mayo del dos mil veintitrés? Mira yo quiero pedirles ¿No? Yo quiero pedir a nuestros ex ministros en vez de ayudar a su gestión de nuestro hermano Lucho y hoy fuertemente dan ataque inclusive el señor Carlos Romero tratándonos vagabundos a los asambleístas no tienen ningún moral yo quiero más bien pedir que reflexionen a estos señores no dejen de atacar al nuestro gobierno el gobierno eh hermano Lucho confío al pueblo boliviano por lo tanto yo creo que espero que reflexionen que dejen de atacar a nuestro gobierno ¿No? El gobierno es el instrumento político como presidente del del estado nuestro hermano Lucho Arce nuestro hermano David Choquehuanca por lo tanto yo creo que acá eh denunciamos nuevamente yo quiero hermano Junior denunciar al pueblo boliviano ¿No? Creo que tienen un interés de volver inmediatamente eh al poder. Muchas gracias a don Andrés Flores es el jefe de la bancada del más en la Cámara de Diputados eh delicada la denuncia que ha eh formulado teniendo en cuenta que bueno si es que les va bien y Evo Morales vuelve al poder pues podrán quedarse en el país pero si por alguna razón no gana ni el candidato del más ni el candidato eh de la izquierda digamos de la otra izquierda es decir serán varios los que van a tener que salir nuevamente de este país. Gracias diputado su despedida por favor. Muchas gracias hermano Junior por la invitación y un saludo a todo el pueblo boliviano. Muy amable. Muchas gracias. Era un diálogo con el jefe de la bancada del más en la Cámara de Diputados Andrés Flores. Vamos a ir ahora. Esas fueron las palabras del diputado quien es jefe de bancada nacional de la Cámara de Diputados del movimiento al socialismo. Este diputado lamentó que el expresidente Evo Morales ahora se constituya en un atacante permanente del gobierno de Luis Arce y se olvide que vienen del mismo instrumento político. El jefe de la bancada nacional del movimiento al socialismo en la Cámara de Diputados Andrés Flores asegura que el ex ministro Juan Ramón Quintana llamó a un cercano del presidente Luis Arce para advertir que el actual gobierno terminará en mayo de 2023. No vamos a dar nombres de a quienes ha llamado. Hay pruebas. Por lo tanto Quintana no puede decir que es una acusación de ninguna manera. Quintana llamó a esa persona y le dijo que hasta mayo, que el gobierno va a durar hasta mayo, que el gobierno del hermano Lucho va a durar hasta mayo de 2023. Denunciaba enfáticamente el jefe de bancada nacional del movimiento al socialismo quien responde a la renovadora artista. Este legislador sostuvo que el plan de Carlos Romero y Juan Ramón Quintana, ex ministros de Evo Morales, era dar continuidad al conflicto de Santa Cruz para provocar más enfrentamientos y posteriormente generar un segundo golpe de estado. Pero esas intenciones fueron opacadas con la aprobación del proyecto de ley del censo en la Cámara de Diputados el sábado pasado y que finalmente fue aprobada por la Cámara de Senadores. En este tema creo que el objetivo es que continúe este conflicto y dar un golpe porque sabemos bien que en Santa Cruz ellos querían que hayan muertos y responsabilizar a nuestro gobierno y por lo tanto dar el segundo golpe digitado por Carlos Romero y Quintana resaltaba Flores. Este diputado lamentó que el expresidente Evo Morales ahora se constituya en un atacante permanente del gobierno de Luis Arce y olvide que vienen del mismo instrumento político. Los senadores leales a Evo Morales mostraron su desacuerdo a la ley del censo siguiendo la línea del expresidente Evo Morales y algunos casos como el senador Leonardo Loza. Los senadores leales a Evo Morales mostraron su desacuerdo con esta ley del censo siguieron con esa línea hasta el final. Pero hay esta denuncia que es sumamente delicada. Quintana habría llamado para advertir que el gobierno de Luis Arce durará hasta mayo del 2023. Esta denuncia viene nada menos que del jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo de la Cámara de Diputados, Andrés Flores, quien responde a la renovadora de Luis Arce. ¿Qué opinan ustedes sobre esta denuncia que es sumamente delicada? ¿Creen que sea real? ¿Creen que viene de las divisiones del Movimiento al Socialismo o realmente Quintana estaría organizando algo en contra del presidente Luis Arce? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¡Gracias por ver el video!